Música Se creó en 1978 para preservar la danza española Y desde entonces ha puesto en marcha más de 50 espectáculos El ballet nacional celebra este 2018 su 40 aniversario Cuatro décadas rescatando la tradición de nuestros bailes Para llevarlos a la vanguardia Y que se celebran ahora dentro y fuera de nuestro país Antonio Najarro es el director del ballet nacional desde 2011 Antes, mitos como Antonio el bailarín y Antonio Gades Dejaron su huella como creadores y maestros de bailarines Este es el ballet que quiere aglutinar Las distintas ramas de la danza y de la cultura popular nuestra Creo que mi etapa, el objetivo De los objetivos fundamentales para mí era sacar A bailarines y hacerles En un futuro Como hoy están de bailarines en primera fila Y de eso me siento muy orgullosa El ballet nacional de España cumple 40 años Los está celebrando con una gira mundial Cumple 40 años con una gira mundial Es un espectáculo en el que me he basado Primero en mostrar los cuatro estilos de la danza española La escuela bolera, la danza estilizada El flamenco y el folclor Y al mismo tiempo homenajear a todos los directores Que han pasado por la compañía El ballet nacional de España Bajo la dirección de Antonio Najarro Será este viernes el encargado de abrir La vigésima segunda edición del Festival de Jerez Que se desarrollará hasta el próximo 10 de marzo El ballet nacional de España Es en la actualidad el mayor exponente de la danza española Muestra todos los estilos del baile español En los más destacados teatros del mundo A través de espectáculos muy distintos Que abarcan tradición y vanguardia ¡Gracias! ¡Gracias! El ballet nacional de España y la orquesta de Extremadura Inauguran esta noche la 64 edición Del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida Hay música que es lamento Sones que anuncian tragedia Es Electra Una adaptación del dramaturgo Alberto Conejero Dirigida y coreografiada por Antonio Ruso La mezcla del ballet nacional Con un lenguaje mío más contemporáneo Pero también con mis raíces El folclor y la música popular me han acompañado desde pequeño Y como que he soltado la mochila Y todo mi bagaje ecléctico En danza y en música Y lo he puesto al servicio de esta historia Anoche el flamenco salió con esta Electra Del ballet nacional de España Que recrea el mito de la tragedia griega de Sófocles Desde una perspectiva vanguardista Para contar la historia de la mujer Que junto a su hermano matará a su madre Gracias por ver el video Con motivo del 40 aniversario Estaremos los días 17 y 18 de noviembre En el Teatro Municipal de Coslada Interpretando coreografías creadas por los propios bailarines Os quería presentar mi coreografía Lembranza Que significa recuerdo en gallego Quise desde el principio crear una pieza Con un lenguaje muy contemporáneo Mezclado y fusionado con la danza española Y una coreografía bastante cercana Para que diera pie a la reflexión El ballet nacional de España cumple 40 años de vida Y mañana lo celebra en el Teatro de la Zarzuela Con un espectáculo diseñado por su director Antonio Najarro Con el que pretende homenajear A todos los directores de la compañía Para mí el hacer repertorio es darme energía Es darme vida y motivarme para seguir luchando Creo que todos los que hemos participado Y nos hemos dejado la piel Los merecemos celebrar este aniversario Con todo nuestro cariño Décimo primera edición De los premios de la Academia del Perfume En una gala que fusiona danza y perfume Con la colaboración del Ballet Nacional de España Cuatro décadas de historia de la danza española En imágenes Eso es lo que se puede apreciar en la publicación Con la que Antonio Najarro celebra El cuadragésimo aniversario del Ballet Nacional de España Una exposición en el Centro Cultural Casa de Vacas En el Retiro repasa su historia Y sus coreografías más emblemáticas y aplaudidas En todo el mundo Javier Fernández, nuestro medallista olímpico Nos ha dejado entrar casi casi hasta la cocina Hemos descubierto la relación especial que tiene Con el Ballet Nacional El hacer un programa de una danza española Como yo lo hice del flamenco Yo creo que te aporta algo más Ya no solo el patinaje Sino también la danza Y el arte español Se pueden juntar en muchas otras cosas Yo creo que es importante que la gente vea eso Que somos embajadores también De lo que tenemos en España Nosotros a través del Ballet Nacional de España Estamos haciendo muchísimas actividades Solidarizándonos con grupos con discapacidad intelectual Haciendo publicaciones como libros, videojuegos De danza española para niños Que son nuestro público del futuro Sacando la danza a la calle Asociándola a la moda Asociándola a la pintura Al cine Intentar que la danza sea algo que sea totalmente palpable Y que sobre todo que no se vea como algo elitista Sino como algo totalmente cercano El videojuego para el Ballet Nacional Es una manera de llegar a una generación Con la cual no tienen contacto por otros medios Llevamos un tiempo trabajando en un proyecto pedagógico Con la edición de un libro Que se llama Bailando un tesoro Hemos hecho luego la versión digital Y ya retocine un poco más la rosca Pues pensamos que el videojuego La primera herramienta con la que los niños van a poder descubrir jugando la danza española Los ingredientes son tres Las tres P's Pasión, pasión y pasión El resultado tanto del movimiento de faldas Expresión de los bailarines Posiciones de los brazos Toque de castañuela Sincronización del movimiento con la música Todo tiene que estar perfectamente sincronizado Ves que es un juego que funciona Que tú puedes jugarlo Que tú lo jugarías Es espectacular tanto a nivel gráfico Como creo que a nivel de jugabilidad Creo que pica bastante Que eso es súper interesante en un videojuego Que te pique a seguir jugando y a mejorar tu puntuación Espero que este videojuego Ayude a aumentar la inteligencia emocional De la gente de nuestro país a través del baile Mira, el balance es súper positivo Me he dejado la piel Por dar visibilidad al baile nacional Por nutrir el baile nacional de Nueva Sabia Por que en todo el mundo se conozca Qué es lo que está ocurriendo en el baile nacional Hacer de la danza una expresión universal Difundir los valores de la danza Y que de una vez por todas La danza española Tenga el sitio que se muere ¡Gracias!